Un nuevo video de robo en un establecimiento comercial se dio a conocer en la ciudad. El hecho que ocurrió dentro del centro comercial los ejecutivos acusó nuevamente el descuido de algunos vendedores durante su labor, resultando esta vez las únicas víctimas. El supuesto cliente aprovecha que la vendedora le da la espalda para tomar el celular de la misma que ha dejado sobre el escritorio. Siglosamente lo guarda en su bolsillo mientras se cubre con una camisa que finalmente no compra. El hombre abandona el lugar y la vendedora ni se percata de lo sucedido.